Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a la presentación del libro Hacia el segundo manifiesto. Los estudiantes universitarios y el reformismo hoy del doctor arquitecto Fernando Tauber, vicepresidente del área institucional de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo propone un abordaje actual de las ideas que forjaron la reforma universitaria de 1918 y nace de un compromiso personal, político y militante de Tauber en la Universidad Pública Reformista. A continuación escucharemos las palabras del señor vicepresidente del área institucional y autor del libro Hacia el segundo manifiesto. Los estudiantes universitarios y el reformismo hoy, doctor arquitecto Fernando Tauber. Bueno, buenas noches. Me dan unas ganas bárbaras de bajar y darle un abrazo a cada uno. Veo tantas caras conocidas, tantos amigos, tantos compañeros de militancia universitaria desde los distintos claustros, tantos estudiantes, tantos trabajadores no docentes con los que nos peleamos pero nos ponemos de acuerdo, tantos colegas docentes, decanos y por supuesto el grupo chico de Ana, de Raúl, del secretario general, de Leonardo. Bueno, me emociona ver a mi familia en la primera fila, a mi compañera, a mi nieto mayor. Espero que disfrutes esta clase universitaria, que salgas enloquecido de acá y que mañana te inscribas en la universidad con tus nueve años. Y a mi hijo, el que se gana la vida jugando al fútbol, el arquero de Chicago, por eso la barra brava de Chicago está en el fondo. No, mentira, son todos amigos. Pero para mí también es una gran satisfacción porque, bueno, cuando uno produce un documento y le puede dar forma y lo puede hacer público, siente que está gestando y está ayudando a una gestación. Este libro es eso. Pretendemos que no sea un libro para ser leído y guardado, sino que aproveche el momento en estos 97 años de la reforma universitaria del 18, y esto quiere decir a tres años del centenario, que sirva como un insumo para el debate que nos debemos sobre la universidad que es necesaria, que le es necesaria a nuestra sociedad y a nuestro país para afrontar los próximos años y los nuevos desafíos. El contexto es totalmente diferente del del 18, cuando ese primer manifiesto liminar y esos postulados de la reforma eran el contraste insatisfecho, reactivo, combativo contra una universidad que no respondía a las demandas que la sociedad argentina de ese momento estaba requiriendo de ella. Este es otro momento. Este es otro momento. Este es un momento de universidades completas que, por supuesto, tienen agendas para seguir trabajando al interior, demandas para seguir satisfaciendo, pero que fundamentalmente tienen los elementos para asumir grandes compromisos con nuestra sociedad. El compromiso social de la reforma del 18 hoy tiene muchísimas más posibilidades, pero los tenemos que pensar, los tenemos que pensar juntos. El libro este es un desafío, pretende ser una interpelación, un desafío a todos nosotros, pero fundamentalmente al espacio estudiantil, al claustro estudiantil. La reforma del 18 fue esencialmente gestada, promovida y luchada por estudiantes. Y en el centenario, uno se ilusiona y pretende que nuestras agrupaciones estudiantiles, que nuestros militantes, que nuestros estudiantes en general, sean capaces de encontrar en su disenso, en sus diferencias, en sus miradas contrastadas, en sus pensamientos diferentes, es una síntesis convergente con respecto a las responsabilidades a asumir para la universidad del futuro. Requiero de estos estudiantes que nos muestren, que nos pidan, que nos exijan, que nos lleven hacia esa universidad. Siempre pensé que el centro de la universidad son sus estudiantes. El resto de los claustros los complementamos, somos indispensables, cada uno cumplimos nuestro rol. Pero son los estudiantes, el corazón, la palpitación permanente, la pasión, la que nos recuerda siempre que tenemos conciencia y que necesitamos tener compromiso. Por eso el reclamo directo a este claustro. Pero nos quedan tres años, vamos a trabajar y vamos a acompañar todo lo necesario. Pero son ustedes los que tienen que asumir esta responsabilidad. El libro tiene cinco prólogos, tiene cinco presentaciones. Elegimos no tener un prólogo, tener una mirada argentina y tener una mirada latinoamericana para ser presentado. Por eso la mirada de Ángel, tan valiosa, y la mirada de Adriana, diferentes en la ventana desde la cual miran a la educación superior, pero sin embargo con la misma preocupación, con el mismo compromiso, con la misma pasión militante por la universidad pública argentina y latinoamericana. Son las dos miradas que elegí dentro del espacio nacional. Intenté hacer un triángulo en el espacio latinoamericano con la presentación del rector de la Universidad de La Habana, por donde entró la universidad a América Latina, Cuba, un país que fue permeable desde el primer momento a los postulados de la reforma universitaria. Representando esa América central, caribeña, antillana, y completada con las presentaciones del presidente del Uruguay, de Tabaré, un reformista comprometido que me sorprendió con su humildad, su sencillez, en aceptar acompañarnos en estas reflexiones desde un país que tiene un modelo universitario de educación superior tan parecido al nuestro, basado en la inclusión y la inclusión basada en la gratuidad, como bien planteaba Adriana. Y el contraste con el otro país hermano, con Chile, con Camila Vallejo, haber recibido el aporte de Camila, esa militante que nos pone la piel de gallina, que todavía sigue luchando por una educación superior gratuita, todavía se sigue luchando en Chile, en las calles chilenas, por esa educación que nos nivele en la concepción del modelo latinoamericano de educación superior en la mirada común del sentido de universidad. Quedé muy satisfecho por estas presentaciones. El libro trata de poner en contexto la reforma del 18, tanto en la visión retrospectiva como prospectiva, tratando de dar elementos, de sintetizar elementos que sirvan como herramientas para ese debate necesario. Entiendo que la revolución del 18 fue la tercera, el tercer hecho significante en la modelación ya casi milenaria de la universidad como institución. Rosó ese pensamiento ángel en su introducción. Pienso que vale la pena hacer una referencia que el nacimiento de la universidad en plena da media de por sí fue una revolución. Terminó por varias razones. Primero porque empezó a sintetizar en una única institución todo ese conocimiento acumulado a lo largo de miles de años que iba construyendo la humanidad y que fue dando vuelta en los años y en el territorio alrededor del Mediterráneo hasta recalar en esa pequeña ciudad de Boloña en el año 1088. Pero también es importante y tiene significado porque esa universidad fue pensada, fue creada, fue sostenida, fue defendida por estudiantes. El primer rector que tuvo una universidad en el mundo fue un estudiante. Por eso la centralidad de ustedes en el compromiso a asumir es genético. Desde la aparición misma de la universidad, el estudiante fue el que pensó que tenía que acceder a estudios superiores y poder acreditarlos para poder tener más oportunidades de progreso, progreso individual que indubitablemente se traducen en progreso social. La universidad fue y vino, pero nació como una universidad de la enseñanza en esa Boloña del siglo XII. Y tuvo un segundo hecho significativo y complementario cuando en 1810 se creara la Universidad de Berlín en ese tan rico siglo XIX en donde Wilhelm von Humboldt, un pensador educativo de la época, juntó la idea de la enseñanza con la idea de la ciencia, de la producción de conocimientos, y pensó que la universidad no era solamente enseñanza, era una simbiosis entre impartir conocimientos y generar conocimientos. y que en el aula, el aula era tan imprescindible como el laboratorio para que la universidad tuviera sentido y tuviera sentido en el desarrollo de los países, de los estados que empezaban a consolidarse a principios del siglo XIX. Rescato esa condición en un contexto europeo, cuna de las universidades del mundo donde se discutían los modelos napoleónicos que interpretaban la universidad como una institución que servía para homogeneizar el pensamiento de un imperio tan vasto y poder administrarlo, o convivían con la visión anglosajona de Cambridge y Oxford y del Cardenal Newman que pensaban que la institución universitaria era una institución exclusivamente de educación y para élite y que había otras élites que estaban destinadas a crear conocimiento en institutos diferentes. Esa concepción alemana nos modeló. Latinoamérica venía jugando de atrás en este proceso. La universidad, como decía, entró por el Caribe pero las universidades latinoamericanas o las creaba el Papa o las creaba el Rey eran universidades o de la Corona o de la Iglesia. entró por el Caribe y descendió por el corredor andino hasta llegar a la Argentina y servían para consolidar una burocracia criolla que sirviera para administrar las colonias, servía para formar cuadros eclesiásticos, servía para formar cuadros militares, para eso servía. Y así llegó a Córdoba que fue la primera universidad argentina. En el año 1623 nace la Universidad de Córdoba. Nace administrada por jesuitas cuando estos fueron expulsados de América la administran los franciscanos y así llega al siglo XIX y casi llega al siglo XX pero heredó toda esa concepción. Quería hacerles ese relato para poder entender cómo se iba conformando el panorama universitario que le dio forma a la Reforma del XVIII que a mi juicio fue el tercer hecho significativo en la modelación de la universidad como institución en el mundo que tuvo dimensión local que tuvo dimensión nacional y que tuvo dimensión continental pero básicamente marcó la diferencia contrastó el discurso latinoamericano puso a la educación como prenda de unión de los pueblos de América diferenciándose con el resto del mundo por el uso mismo de la universidad como herramienta de desarrollo de progreso. Después de la universidad de Córdoba llegó la Universidad de Buenos Aires que era natural que llegara en el año 1821 se acababa de producir la Revolución de Mayo se empezaba a consolidar el país y era necesaria una universidad que formara los cuadros dirigentes y también los cuadros burocráticos de un Estado naciente y que formara nuevos profesionales que fueran nuestros que empezaran a construir una condición soberana y después llegó la Universidad de La Plata en 1890 la ley provincial de Rafael Hernández que conformaba una universidad provincial para darle sentido a la capital sentido completo la capital naciente de la provincia de Buenos Aires y ese proyecto de ley recorrió esa década hasta 1897 cuando Dardo Rocha la transforma en una universidad efectivamente y la hace funcionar como universidad provincial ahí empezamos a ocupar estos lugares algunos espíritus empiezan a dar vuelta a partir de esa época quizá alguno de ustedes le esté tocando el hombro empezó a construirse nuestra historia pocos años después fue una historia de tropezones a Dardo Rocha no le salió bien el proceso de gestación de la universidad provincial nunca llegó a tener más de 600 700 alumnos hasta que en 1905 como bien sabemos don Joaquín B. González que venía de ser ministro de educación de la nación promueve la nacionalización de la Universidad Nacional de La Plata con lo cual el momento de la reforma encuentra al país con tres universidades nacionales Córdoba, Buenos Aires y La Plata y dos universidades provinciales el litoral y Tucumán eso era el espacio universitario argentino no más de 6.000 estudiantes ese era nuestro universo nuestro contexto ese era el contexto de debate de ese momento bueno pero pasaban estas cosas había corrientes migratorias importantísimas los inmigrantes buscaban el progreso individual y buscaban una sociedad mejor empezaba a consolidarse una clase criolla que también buscaba la movilidad social ascendente y nada de eso se encontraba en la Universidad Pública Argentina y fue en Córdoba donde se produce ese estallido que se denominó la reforma del 18 cuando ese 15 de junio que hoy simboliza el aniversario los estudiantes cordobeses impidieron la asunción del rector de esa universidad y tomaron la universidad hasta que los postulados de la reforma fueran aceptados por el sistema universitario es interesante entender ese contexto es interesante leer la pasión del manifiesto eliminar y es interesante repasar los postulados de la reforma una reforma que le dio forma a la autonomía universitaria al co-gobierno quizás fue la conquista más importante que los estudiantes compartieran gobierno el gobierno de la universidad que le dio forma a la libertad de cátedra al ingreso irrestricto al acceso a los cargos por concurso y la permanencia en los mismos de la misma manera que le dio forma a ese concepto de un concepto incipiente de gratuidad que le dio forma al concepto a la idea de entender a la universidad como un espacio natural para para el debate de los temas que le preocupan a nuestra sociedad y que le preocupaban a nuestra sociedad y que propuso a la extensión universitaria como el completamiento de la trilogía entre la enseñanza nacida en Boloña la investigación continuada en Berlín y la extensión nacida en la reforma universitaria del 18 ¿cuánta vigencia tiene este pensamiento? seguramente a 100 años le tendremos que dar nueva forma seguramente tendrá distintos bordes seguramente tendrá distintos límites pero la esencia es lo que modeló la universidad argentina y latinoamericana esa esencia a partir del 18 al partir del 18 la universidad como el país pasó un siglo difícil nos fue muy difícil evolucionar institucionalmente y por lo tanto académica y científicamente la universidad pasó como la argentina pasó por gobiernos populares populistas democráticos de facto y y tuvo décadas infames momentos incómodos crecientemente incómodos la década del 60 fue una década dramática para la universidad pública argentina la asunción de Honganía en el 66 con la deposición del gobierno democrático de Ilia fue devastadora al mes de haber asumido Honganía se produce la noche de los bastones largos todos la recordamos cuando los investigadores y científicos de la universidad de Buenos Aires fueron sacados a patadas y a palazos de sus institutos de sus laboratorios fue la mayor fuga de cerebro que tuvo el país a lo largo de toda su historia fue un desastre ese mismo año también se produce la primera muerte de un estudiante universitario en el inicio de los gobiernos de facto justamente por protestar contra tanta tiranía fue Santiago Pampillón ese pibe mendocino que se había ido a estudiar a Córdoba fundador de la Franja Morada ahí tenemos algunos clientes pero no nos caben a todos las generales de la ley y que fue muerto de de tres tiros en la cabeza en una manifestación de de obreros estudiantes y profesores reaccionando contra ese gobierno fatídico de Honganía parecía que íbamos a despertar con el mayo francés que era una luz una estrella que irradiaba hacia todo el mundo otra vez los estudiantes y los obreros juntos en el mayo del 68 cuando cuñaban con alegría con utopía esa frase de seamos razonables pidamos lo imposible y bueno esto nos llenaba de ilusión por esa construcción creciente en donde las universidades y los trabajadores se juntaban pero cada país lo pudo interpretar como pudo como pudo a nosotros nos salió el cordobazo salimos a las calles un año después otra vez estudiantes trabajadores y profesores otra vez la represión otra vez la tiranía pero el cordobazo quizás fue uno de los factores determinantes de la caída de Honganía y un paso una conquista llena de dolor y llena de muerte en el resultado de las luchas del conjunto de la sociedad pero con fuerte protagonismo estudiantil la década siguiente fue peor la década del 70 fue tremenda en la universidad de la plata creo que los nombres los más de 700 nombres que figuran en ese monolito a la entrada del rectorado son de muertos y desaparecidos en esa década estudiantes y trabajadores docentes y no docentes pagamos con sangre sostener nuestro pensamiento sobre una sociedad mejor aparece el símbolo de la noche de los lápices en esta en esta ciudad de la plata tan luctuoso tan dramático tan terrible donde un puñado de pibes del secundario diez pibes la mayoría de colegios de esta universidad fueron secuestrados y muertos por pelear por el boleto estudiantil año 76 yo tenía 20 años algunos de ustedes tenían la edad de esos pibes un par de años menos algunos un par de años más pero estábamos en las mismas veredas en las mismas calles sentimos la misma angustia sentimos la misma impotencia por eso hoy cuando el movimiento estudiantil sigue sosteniendo las banderas del boleto todos nosotros sacamos de ese pedacito de corazón un espacio militante y los acompañamos en esa lucha inclaudicable nos podrá salir bien en esta nos podrá salir bien en la próxima pero tengan la seguridad de que vamos a estar al lado de ustedes en cada paso y en cada momento de esta historia bueno un montón de pálidas por fin llegó la democracia en el 80 en el 83 y la normalización en el 84 y eso fue una bocanada de aire fresco para las universidades y fue un renacer y fue eso un renacimiento con lo cual volvimos a tener una infancia una adolescencia y una búsqueda de una madurez incipiente todo eso bueno también nos costó mucho nos costó ponernos de acuerdo en las cuestiones generales dejando de lado las miradas particulares y los pensamientos diferentes que tanto alimenta la universidad pública quizá en la universidad de la plata la referencia más importante haya sido la reforma del estatuto del año 2008 es una buena referencia ese 4, 5 y 11 de octubre como diría la historiadora Barleta con precisión ese 4, 5 y 11 de octubre que hemos compartido tanto de nosotros en decenas de horas de debate en decenas de votaciones en esa terraza oscura mal iluminada de la escuela anexa donde tuvimos que tomar decisiones pero fuimos construyendo un instrumento de consenso entre todos que hoy nos tiene tan orgullosos y que es una referencia nacional el estatuto de la universidad de la plata jerarquizó la extensión universitaria la sacó de un párrafo y la puso en un capítulo en pie de igualdad con la enseñanza y con la investigación definió el sentido de la transferencia con fuerte preocupación social jerarquizó el bienestar universitario y fíjense como florecieron y nacieron los comedores y renacieron los comedores y el albergue y los micros y el tren y las bicicletas y las becas y los servicios de salud y los estudios paralelos para aquellos que tienen que reformar reforzar sus propios conocimientos y que la universidad pensando en defender la gratuidad les ofrece esa oportunidad eso produjo el estatuto del 2008 el estatuto del 2008 pensó que los doctorados tenían que ser gratuitos y fue un paso inédito en la universidad pública argentina porque era imprescindible que nuestros docentes investigadores accedieran sin ningún tipo de limitaciones a ese estadio máximo ese estatuto máximo que podía dar la formación de posgrado e inmediatamente llegó la carrera universitaria para la docencia universitaria fue consecuencia directa gratuita para todos los docentes de la universidad de la plata fue en el estatuto del 2008 donde sacamos de los rincones más ocultos a los colegios de la universidad a esos que se lo llamaba colegios preuniversitarios y que se les dio forma de colegios universitarios de pregrado pero lo más importante se los incorporó al co-gobierno de la universidad en forma plena con voz y con voto en el consejo superior y en la asamblea universitaria quizá la conquista más importante la más simbólica de nuestro estatuto fue incorporar el cuarto claustro al co-gobierno universitario y entender que nuestros compañeros no docentes tenían los mismos derechos que nosotros para tomar decisiones fundamentarlas y defenderlas y votarlas y por eso lo sumamos con el voto unánime de la universidad al gobierno al co-gobierno de las facultades al consejo superior y a la asamblea universitaria valga un homenaje y un aplauso para estos compañeros trabajadores al final estoy contando todo el libro pero pero quiero decir que esto le fue dando le fue dando forma a un modelo de universidad sí, sí el que me apague la luz lo he hecho de la universidad pero quería decirle se fue armando se fue armando un modelo de universidad que nos tiene nos tiene ansiosos pero nos tiene orgullosos pensar la universidad como un bien público y social como un derecho humano universal como una responsabilidad del estado es una frase que nos sale fluida que la escuchamos en cada charla pero no es un dato menor es la síntesis de años de lucha que fueron modelando otra vez a la educación como prenda de unión de coincidencia y de convergencia de los pueblos latinoamericanos y desde esa posición y con esa posición defendemos nuestra mirada en los foros del mundo en los foros de la UNESCO contra el resto del mundo que prácticamente en su conjunto entiende a la educación superior como un bien de mercado y un bien transable la distinción latinoamericana es concebirla como la oportunidad del ascenso social y el desarrollo de nuestros pueblos y por eso seguimos luchando en las calles como pasa en Chile entender a la universidad como un espacio natural de debate para tener ideas para discutirla llena de inquietudes de rechazos de audacias de escrúpulos pero fundamentalmente de esperanzas de esperanzas de conseguir que más chicos ingresen que más estudiantes permanezcan que podamos producir más graduados que nuestra ciencia esté cada vez más orientada que nuestra transferencia promueva el desarrollo que la extensión no sea tener una universidad de puertas abiertas sino de tener una universidad en la calle de dar pasos fundamentales para que la sociedad nos permita pertenecer y no que nosotros le permitamos a la sociedad formar parte del sistema universitario es un cambio fundamental de paradigma en la construcción de este modelo de entender que la excelencia y la calidad se defienden en la masividad que justamente esa es la base de nuestro discurso y es una defensa inclaudicable no vamos a soportar la calidad si está dirigida a élite que restringen y marcan las diferencias sociales vamos a hacer el triple de esfuerzo para multiplicar esa calidad y esa excelencia y hacérsela llegar a cada uno de los estudiantes y de los aspirantes que tienen la decisión de hacer el esfuerzo de adquirir nuevos conocimientos para poder progresar el modelo nos va dando esa noción de que la pertinencia y la relevancia de los estudios que impartimos están directamente asociados a la inclusión y la inclusión es la garantía de justicia social que tanto predicamos esa es la idea de nuestro modelo nos falta muchísimo por hacer muchísimo por eso vale la pena pensar en ese segundo manifiesto nos falta y con Adriana hemos trabajado tanto ha trabajado tanto yo un poquito acompañando como tantos otros amigos por una nueva ley de educación superior una nueva ley de educación superior no una reforma de la ley de educación superior no una ley de universidades públicas una nueva ley de educación superior que defina las reglas que defina los principios para el conjunto de la educación argentina una ley que reafirme que confirme la autonomía universitaria una ley que deje definitivamente plasmado que la gratuidad es una condición inescindible para garantizar los estudios de grado estamos estamos todavía dependiendo aunque con todo agradecimiento del decreto del 49 del entonces presidente Juan Domingo Perón pero lo tenemos que transformar en una ley necesitamos una ley de educación superior que piense que la evaluación universitaria que desde ya es un hecho imprescindible para el desarrollo de nuestras universidades tiene que estar ejercida por instituciones donde las universidades públicas seamos mayoría en la conformación de sus directorios somos la que podemos entender interpretar de la mejor manera nuestra propia realidad necesitamos una ley que piense de otra manera lo que hoy es el artículo 43 donde nos estamos tironeando uno con otro por los alcances en las distintas disciplinas estemos convencidos no hay carreras de primera y de segunda en la universidad pública si vamos a enseñar todas las carreras son prioritarias y esto lo tenemos que reafirmar en una ley que nos contenga y tenemos que conseguir que esta nueva ley deje de lado ese fatídico artículo 50 que le ha restado autonomía a los consejos superiores y no los ha dejado decidir sobre los sistemas de ingreso y garantizar la necesaria inclusión que el espíritu de la universidad pública hoy conlleva no quería terminar y con esto te aliento Raúl no quería terminar sin sin decir que que en la revisión histórica de la universidad fueron los gobiernos nacionales y populares los períodos de estos gobiernos los que los que hicieron crecer la universidad en esta reseña difícil de nuestra historia cuando tuvieron tiempo estos gobiernos armaron el piso fértil sobre el cual se pudo desarrollar la universidad pública argentina lo fue el gobierno de don Hipólito Yrigoyen que acompañó la reforma universitaria sin él no se hubiera podido sostener pero también nacionalizó las que eran provinciales las universidades del litoral en 1919 y la de Tucumán en el 21 fue importante y fundamental el gobierno de Juan Domingo Perón para las universidades públicas tuvo una relación tremenda se vivió peleando con las universidades y las universidades se vivieron peleando con él sin embargo fue Perón el que puso la firma en ese decreto del 49 que le dio forma concreta a ese postulador reformista de 30 años antes fue Perón el que creó las universidades populares lo que terminó siendo la tecnológica después el que creó las mayores dedicaciones mucha pelea mucha diferencia pero una conciencia social del mandato popular de un gobierno democrático fue el gobierno del doctor Raúl Alfonsín el que permitió la normalización de la universidad pública el que permitió que nos volviéramos a pensar el que le dio un contexto y una garantía democrática el que restauró el co-gobierno el que nos hizo ilusionar a pesar de todas las dificultades de la época y justo es decirlo fueron los gobiernos nacionales y populares democráticamente electos de nuestros graduados de nuestros únicos graduados presidentes de la nación y me refiero a Néstor y Cristina Kirchner los que permitieron el desarrollo que hoy tiene la universidad pública argentina muchachos ojalá que recojan el guante ojalá que podamos compartir este camino entre entre todos nosotros tomo un párrafo un pensamiento de los primeros párrafos del manifiesto liminar de 1918 los dolores los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan y por eso tenemos que luchar juntos muchas gracias gracias aplausos m 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 Gracias por ver el video.